Comisiones Obreras de Extremadura se congratula de que la Junta de Extremadura no vea obstáculos medioambientales en el proyecto de refinería Balboa, tal y como indica la Administración regional en sus alegaciones técnicas a la negativa del Ministerio a la Declaración de Impacto Ambiental. Para Comisiones Obreras, una vez se ha declarado que técnicamente es posible la instalación de la refinería porque no hay motivos medioambientales suficientes para justificar la desaprobación, el presidente extremeño, José Antonio Monago, ya puede liderar políticamente el respaldo a este proyecto por su gran interés para el desarrollo y el empleo en Extremadura. Comisiones Obreras indica que una vez que las alegaciones técnicas de la Junta de Extremadura estiman que la refinería es viable, que es la instalación principal y cuya ubicación está en la región, el Gobierno central tiene muy difícil no aceptar jurídicamente estas alegaciones. Por tanto, para Comisiones Obreras, el Gobierno tendría ahora que retirar la negativa total a la Declaración de Impacto Ambiental y condicionar su visto bueno a que se corrijan aquellos problemas que pueda haber en las instalaciones auxiliares como el Oleducto. En estos momentos, Extremadura necesita de este y de todas las inversiones y proyectos industriales que puedan acabar llegando para mantener y crear empleo y para generar riqueza e impuestos que permitan sostener los servicios públicos básicos.